¡Aquí estamos de nuevo con otra parte más de Pampel, Mario, Origami King! Vamos a seguir. Vamos allá. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Toma ahí. Ah, son todos de nuevo. Tengo que hacerlo de nuevo esto. No, no, no. Entremos de ahorita. Oh, huesitos. Vamos a ver. No, no, no. Oh, déjame verlo. Son 100 monedas nada más. 100 monedas nada más para eso. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Sí. Ahí que se va todo el dinero que uno consigue. Ah, aquí que se pone esto. Ah, son equipables. Qué bien. Te da algo para tu reloj. Bien, bien. Espérate. 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Pero sonó aquí la campana porque ya no veo ningún toa por aquí ¡Gracias! 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 no me han igualado por aquí no sé, no veo ni gusto, ah no, ¿a dónde tengo que ir verdad? ¿a dónde tengo que ir? que no me acuerdo bien no, no no , no 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 ¡Suscríbete! ¡Se vienen ahí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! el tobogán ha sido más fácil el tobogán, pero bueno, tampoco me acordaba tampoco de eso que vomití eso ya no pensé que él iba a demoler con su fuerza, o a girar o algo, y se pone a bailar y eso baja Sobre Bella Vista! Oh Bella Vista! Asi algo se me va a impar ir también! Esta es la que se llama así Bella Vista! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si que también Mario no puede hacer piruetas con el Mario 3D, no puede hacer piruetas. ¿Qué pasa? No puede hacer piruetas, no tiene que tener piruetas. Si, si. ¿Qué pasa? No. No, no, no hay que hacer piruetes. Si que no hay ningún tipo de piruetes. ¿Este tiene que ser otro TOAC? Ah, no. Necesito más... En lo largo del año de ... Y por eso no ha sido convencional. Mucho para nosotros es que no voy a ir No, no. No, no! Oh, dios mio, cuantos. Ese loto... que está aquí arriba, como lo alcanzo. Oh, este vendedor. Si necesitaba champiñones, ya no tenía ya. A ver si subo aquí, y aquí brinco hacia allá. Exacto. Ok. Ok. Entonces necesito algo de confeti para esa escalera. Vamos aquí a encontrar enemigos que vencer. Ok. 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 Sobra! Ok. Ok. ¡Oh! ¡Bueno! ¡Oh! 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 Oh 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 A doar de tarajas en todas Gracias por ver el video. 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 ¿Dónde está el sector? ¿Dónde está el sector? No, no, no sé. No, no, no sé. 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 No sé. No sé. No, 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 no sé. No sé. No sé. No, no sé. No, no sé. No, no sé. No, no sé. No sé. No sé. No sé. Hmm... ¿Será por aquí? Wow Y antes, ¿por acaso un salto de fe mínimo, eh? No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! 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 Tienen que ser palos, vamos a hacerlo de frente. Vamos a ver... Ahora vamos a ver... Subo, vendré pa... Chocaré aquí, y de aquí... Iré hasta On, después de On seguiré. Ahí. Subo, derecho, a On, después de On y ahí. De antes, tendrá que... ¿Puedo seguir? Ah, no importa, que me haga daño. Por seguir, está bien. No importa. No importa. No importa. No importa. No importa. No importa. Ok, entonces aquí vengo, sigo derecho Ahí está este, ahí está este Ahora hay dado, ¿por qué no tiran misiles? Tengo que atacar directamente, ahora tengo que intentarlo de nuevo Ok, ya tengo que pensar, solo tengo que mover este Lo hago, me quedaré, vamos a ver, ahí seguiré derecho, derecho hasta allá, entonces aquí tengo que hacer derecho hasta allá, entonces aquí sigo derecho Y aquí entonces... Si se me世es, bien nice En las líneas O 1715 ¡Gracias! 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 Ok... Ahí es para atacarlo... Pero yo quiero para atacarlo... Tenerle OM... Ahí... Y este aquí... Sí... Virginia... ¡Gracias! L thi Chuana... Ll ROBERT Y así... Pero no me dejas dejar de lado la tapa. No me dejas dejar de lado esta vez. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! Yo me estoy enojando ya Voy así... Pongo esto aquí Va... Ahí piso el ohm Pues entonces va a faltar Tiene que ser barda o naturalmente es barda Ahora sí Oye, no sé que pueda hacer eso Se debe acomodar así tan bien, no sabía No hay... Oye... Quiero... ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Voy a hacer como tienen los... O sea, los lápices. Como está así, voy a hacer tal calor, eh. Entonces... Entonces aquí vengo, subo, subo. Tienes que atacarlo, no debería hacerlo. Ok. Entonces aquí voy derecho. Entonces aquí voy derecho. Voy derecho. Aquí 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 voy derecho. Vamos a hacer algo así. Ahora es un buen daño. ¡Oh, oh! ¡Oh! Ahí lo puedo atacar, pero yo quiero encerrarlo, así que... Ahí me seguiría bien, pero me haría falta otro... Ahí está. ¡Oh! ¡Wow! ¡No puedo atender! ¡Wow! Tengo que atacarlo, era. ¡Wow! No se puede cerrar cuando está así. Tengo que atacarlo directamente. ¡Wow! ¡Wow! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 No hace daño tampoco lo salto ¡Achaca! ¡Gracias! 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 Estamos media hora aquí en este hombre Pueden ser que me dicen que tú eres un masco Que si yo que... Que si aquello... ...se vea más fuerte... ¡Gracias! ¡Se ve más fuerte! Ya sé que con el martillo yo lo... yo lo... yo lo doy un poco. Creo que el martillo hace más daño que con alguna de fuego, esas. Ok, aquí entonces que le pongo... ¡Vamos! Eso. Casi, casi ya. ¡Vamos! Otro golpe ya le gané. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!